La seguridad ha progresado en un 90 casi por ciento. Ha mejorado, ha mejorado, pero le falta. Está mejorando, últimamente se ha mejorado porque se ven policías por todos lados, pero aunque nunca falta. Ha mejorado bastante, o por lo menos uno sale y encuentra que hay mayor presencia de la policía en muchos casos. Pues ahora con la seguridad de paso, con el cuadrante 5 de aquí del CIVA de Paz, estamos muy bien, estamos contentos. Están robando mucho moto. El robo. El robo, claro. El robo de bolsos en moto. El robo. Pues el robo. Aumentar más la fuerza, ¿no? Más cuadrante. Más cámaras y más colaboración de la ciudadanía. Más patrullaje, más carros. En los lugares, en los barrios que están lejanos, tener más seguridad, porque es que a veces, por ejemplo, muy tarde, ya no hay nadie, ya no hay policías, no hay nada y uno se siente inseguro. La Metropolitana es más eficiente, es mucho más eficiente, mucho más presencia policial. Desde que entró la Policía Metropolitana ha mejorado un poco, ¿no? De lo que comenzó la Metropolitana cambió todo, totalmente cambió todo. Ha mejorado muchísimo todo el sector y yo creo pues que toda la ciudad. Más patrullaje, más patrullaje, más patrullaje, más patrullaje, más patrullaje, más patrullaje, más patrullaje. La Policía Metropolitana de Paso está comprometida con una ciudad más segura. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.